Mordeduras de canino 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 un poco sobre suturas. Como suturas tenemos que saber que es un procedimiento que mediante hilos, grapas u otros materiales se realiza un cierre causado en los tejidos, manteniéndolas en su posición mientras se lleva a cabo la recuperación tisular. Existen características de las reacciones tisulares, las cuales se dividen en tres etapas. En los primeros cuatro días se produce inflamación celular dado a los linfocitos, monocitos y leucocitos. Durante la segunda etapa, desde el cuarto al séptimo día aproximadamente, aparecen macrófagos y fibroblastos. En la tercera etapa, después del séptimo día, se observa inflamación crónica en los tejidos fibrosos. Con las suturas no absorbibles, la reacción inflamatoria es mínima, mientras que con la absorbible es mucho más marcada, pudiendo persistir a pesar de que la sutura haya sido absorbida o expulsada. Existen varios tipos de suturas y estas se dividen en tres que son la conformación, la observación y la composición. Por conformación tenemos los monofilamentos y multifilamentos. Por monofilamentos entendemos que son simples en sus estructuras, las hebras monofilamentos tienen una serie de características pudiendo destacar ventajas y desventajas, mientras que los multifilamentos consisten en una mezcla de filamentos del mismo o distinto material, uniéndolas o entrelazándolas para que de alguna forma formen un solo hilo. Por absorción tenemos dos caracteres, que son los absorbibles y no absorbibles. Por absorbibles entendemos que son aquellas que se mantienen en los tejidos de forma temporal y pueden ser de origen natural o sintético. Las no absorbibles son todas aquellas de carácter permanente que se absorben, que no se absorben, perdón, y son preparados a partir de fibras orgánicas, animal o vegetal, o también filamentos sintéticos. Por composición existen tres estructuras y tenemos las fibras natural, sintéticas o metálicas. Por fibras naturales tenemos las suturas simples, las suturas cromadas, la seda, el algodón y el lino. En sintética tenemos los ácidos poliglucólicos, poliglactina, el nylon, polipropileno y ácidos inoxidables. Las metálicas son hechas por grapas. Al momento de hacer una sutura se tiene que tener en cuenta que los materiales deben ser los adecuados para que así una herida sea curada en el menor tiempo posible y para que los resultados sean mejores, para que los resultados sean los mejores obtenidos.